Así que dicho esto, dicho esto, ahora vámonos a ver cómo lo vamos a hacer, cómo empezamos. Ojo, para poder construir necesitamos reclutar, o sea, el patrocinio. ¿Y qué es esto? Es buscar gente a través de las herramientas que existen, de las charlas, de traer del club de nutrición, a través de encuestas, invitaciones personales. El reclutamiento es la parte fundamental, tener mucha gente que quiera hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, el patrocinio. A mí me encanta, cuando yo empecé a escuchar lo del patrocinio, decían, ¿qué es patrocinio? Es señalarle a una persona, es enseñarle a una persona, es mostrarle a una persona, guiar a una persona. Eso es patrocinio. Entonces, para eso, nosotros tendríamos que entender algunos puntos poderosos, como es la visión. Tenemos que ser visionarios y ver cómo queremos nuestra organización, cuánta gente queremos en nuestra organización, pero ¿por qué no? También, en nuestra visión, poder meter la cantidad de ese cheque que queremos. Imagínense un cheque, no sé, de cincuenta, de cien, ciento cincuenta mil pesos, meterlo en esa visión, pero también se podría reforzarla. ¿Cómo vamos a estar viviendo años más adelante? ¿Cómo van a estar nuestros hijos? ¿Cómo van a estar nuestros familiares? Entonces, para poder entrarle al reclutamiento, para poder patrocinar como se debe, con muchas ganas, la visión juega un papel muy importante. Yo recuerdo cuando yo empecé, así nos decían, ¿de cuánto quiere su cheque? No, pues de tanto. Bueno, necesita tantas personas, tantos mayoristas. Entonces, hay que echarle velocidad a conseguir los distribuidores que para que se hagan mayoristas. Entonces, es muy importante la visión, pero es importante también la acción. Si nosotros solamente lo escuchamos y no los llevamos a la acción, pues no sucede nada. Todo recae en la acción. ¿Y qué es la acción? Que de inmediato me pongo a hacer las cosas. Yo como le agradezco a mis patrocinadores, porque cuando yo decidí hacer esta actividad, lo hice, lo hice de inmediato. O sea, yo tenía la urgencia de ganar dinero, y ellos me dijeron cómo, y entonces lo puse en acción. Me dijeron, abro un club de nutrición, y pues bueno, yo soy obediente, de inmediato abrí un club de nutrición. Me dijeron, reparta volantes, tuve que repartir volantes. Prepara, malteadas bien ricas, pues también tuve que aprender a hacer. Entonces, la acción es muy importante para poder iniciar esta organización, hacer una organización a través del patrocinio, a través del reclutamiento. Es importantísimo. ¿Qué otra cosa? Es importante tener una meta clara. Y si uno tiene la meta clara, ahora se debe tener un plan. Porque si la meta está bastante alta, pero el plan, el plan de trabajo que tenemos, no está alineada con la meta, es difícil que nosotros logremos algo. No se puede. Hay personas que tienen la meta. No, pues yo en este año quiero hacerme equipo del mundo activo. En este año quiero hacerme equipo del GEM. Pero el plan de trabajo que tenemos no alcanza para esa meta. Entonces, tendremos que tener nosotros muy en cuenta la meta y el plan de trabajo que vamos a hacer. Ese plan de trabajo debe estar a la altura de lo que queremos. Entonces, es muy importante a la hora de hablar de cómo voy a construir, debemos tener una meta. Y recuerda que cuando hablamos de metas, todo aquel que no tiene una meta anda perdido. Porque las metas son las que nos dan la energía. Las metas son las que nos hacen pararnos por la mañana. Imagínate, tienes la meta, pero tienes un volcés poderoso. Eso es lo que hace que nos despiertemos más temprano, que nos duéramos más tarde. Que hagamos las cosas. Que hagamos lo necesario para lograrlo. Pero quien no tiene metas, pues bueno, para él es igual que hoy, sea lunes o sea martes, cualquier día. Y entonces, las metas son muy importantes, pero también el plan, el plan para lograr lo que queremos. Entonces, todo eso es muy importante, hablando de patrocinio, hablando de remontamiento y hablando de crear una gran organización. Es muy importante todo esto. Muy bien. ¿Y qué sigue? Después de esto debemos de tener un método de operación diaria. Y cuando decimos un método de operación diaria es que lo tengo que hacer diario. Diario lo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que hemos aprendido nosotros es que tenemos que hablar con la gente todos los días. La gran pregunta que nos hacían cuando nosotros empezamos a hacer esta actividad, nos hacían, ¿todos pueden hablar? Sí. El detalle es que nosotros hablamos, pero no hablamos de producto ni de negocio. Hablamos de otras cosas. Entonces, cuando tenemos el método de operación diaria, nosotros tenemos que estar hablando, hablando con la gente. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cómo nos sentimos en el producto? Nosotros al inicio tomamos el producto, entonces ahora tenemos que hablar de cómo nos sentimos en el producto. De los beneficios que me está dando el producto, de la energía que estoy sintiendo en el producto. A lo mejor ya corregí algunos, algunos equilibrios de eso. Antes nosotros, pues no sabíamos todo eso. Yo cuando empecé no sabía. Pero cuando me tomé el aloe, yo me sentía muy bien. Bueno, yo hablaba de Cuba. Lo importante es hablar de cómo nos estamos sintiendo. Pero tenemos que hablar todos los días. Todos los días tenemos que hablar de esto, del producto. Si nosotros queremos vender, tenemos que hablar del producto. Llueva o truene, tenemos que hablar del producto. Ojo, a la hora de construir una organización, es importante este punto. Así como se vende el producto, se debe vender el negocio. Porque si nosotros solamente vendemos y vendemos producto y no vendemos el negocio, entonces nos está haciendo falta esta parte. Este pilar del negocio que se llama reclutamiento nos está haciendo falta. Muchos de nosotros a veces cuando no entendemos este principio básico, pues sí, a veces lo que dice de ganar dinero, estamos vende y vende. Puede suceder, no digo que le suceda a ustedes, pero puede suceder en un club de nutrición. Hay quien vende, saca su dinerito, saca para el día y al otro día da la vuelta y sigue vendiendo. Pero jamás habla del negocio. No, tenemos que hablar del producto y del negocio. Las dos cosas son importantes. Vender el producto es importante porque tenemos que tener puntos de volumen. Recuerden que todos los productos dan puntos de volumen. Y luego también se debe hablar del negocio, sino cómo nosotros vamos a tener un cheque, cómo vamos a crear una organización. Entonces tenemos que nosotros estar hablando del producto y hablando del negocio. ¿Cómo lo hacemos? Todos los días. Por eso se llama un método de operación. Todos los días tenemos que estar haciéndolo. Muy bien, espero que esta parte les vaya a ustedes motivando porque es lo que tenemos que hacer. A veces es cuestión de seguirlo escuchando. Uno que sigue, en mi método de operación diaria, al hacerlo diario, desarrollo habilidades. Miren, cuando uno empieza, es difícil a veces que se desarrolle la habilidad, luego, luego. Pero la repetición, la repetición se va haciendo que esas habilidades se vayan desarrollando. Después ya automáticamente uno está habla y habla y habla. Ejemplo, yo cuando empecé, ya no me quedaba de otra que estaba hablando, pero ya después uno hacía automáticamente, tú uno habla y habla y habla del producto. Bien, bien que me acuerdo en mi club cuando me decían, oiga, háblanos ya de otra cosa, te hablas del producto y del negocio. Yo digo, pues es lo que a mí me enseñaron y yo tengo que hablar de esto. Así que estamos aquí donde usted le puede ir muy bien con el producto y con el negocio. Así que vamos a seguir hablando de esto. Pero es muy importante que se desarrolle la habilidad. Si no desarrollamos una habilidad, nos falta hablar más. Si nos falta hacer una habilidad, tenemos que compensarla, como bien dicen nuestros filósofos, con números, si no soy bueno para hablar, necesito hablar más. Si no soy bueno para vender, necesito vender más porque la habilidad se va desarrollando. Si no soy bueno para hablar del negocio, necesito hablar más hasta que la habilidad se vaya desarrollando. Miren, esto es interesante y esto es lo que tenemos que hacer en nuestro método de operación diaria. Todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque queremos crear una organización y queremos que nos vaya bien. Si queremos cobrar un cheque de regalías cada quince del mes, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacerlo todos los días. Queremos cobrar un bono de producción. Entonces, tenemos que hacerlo todos los días. Por eso les decía, quien tiene una meta, realmente tiene un porqué hacerlo. Quien no tiene metas, es difícil que los haga. Ahora tenemos el plan. Vamos a trabajar ese plan. El plan se convierte en el mapa por donde vamos duro y duro y duro. Muy bien. Así que, otra parte importante. Miren, para poder crear una gran organización y para poder patrocinar a mucha gente, es importantísimo que tengamos la actitud correcta. Una actitud de campeón. Una actitud de triunfador. Porque a veces nosotros somos muy buenos para trabajar. Y hombres y mujeres, nos trabajamos bien duro. Pero a veces la actitud nos lleva por otro camino, por otro rumbo. Porque la actitud fue un papel muy importante. Recuerden lo que dice John McWay. La actitud no lo es todo. Pero es la que hace la pequeña diferencia que se convierte en una gran diferencia. Otra de John McWay. Me encanta leer los libros de John McWay. La actitud se puede convertir en nuestra mejor amiga o se puede convertir en tu peor enemigo. ¿Por qué se convierte en nuestra peor enemiga? Porque a veces nosotros quisiéramos tener gente, quisiéramos ya cobrar cheques. Pero a veces la actitud no es la correcta. Tenemos actitud ahí de que no se puede. Actitud de que no tengo dinero. Actitud de que no tengo tiempo. Actitud de que nadie quiere. Y todo esto nos va a afectar. Recuerden lo que decía nuestro invitado el sábado. De todos modos, el tiempo pasa. Ya sea que estemos haciendo las cosas bien. O si las haces, el tiempo va a pasar. Así que es muy importante una actitud para todo esto. Muy bien. Punto que sigue. Hablando de cómo vamos a nosotros a tener una gran organización. Es muy importante la producción para poder crear una gran organización. A mí se me ocurre ponerles un ejemplo que a mí me funcionó. Miren, es muy importante a la hora de crear una gran organización que nosotros seamos productivos. Por ejemplo, ahorita es importantísimo hablar de puntos de volumen. Para poder tener una excelente producción, tenemos que nosotros aprender a hacer 2,500 puntos de volumen, que es el mínimo que la empresa pide. Si nosotros aprendemos esto, entonces podemos seguir avanzando. Si no aprendemos lo de la producción, es difícil que nosotros querramos enseñarle a otra persona. Porque estamos hablando de crear una gran organización. Entonces, aquí nosotros debemos de entender que se tiene que hacer la duplicación. Pero si nosotros no aprendemos a hacer el puntaje cuando tengamos gente, vamos a tener gente que no va a hacer los 500. Pero si nosotros lo hacemos, entonces sí vamos a tener gente que va a hacer los 500. Ahora, este ejemplo que pongo, miren, es importantísimo producir. Si nosotros hacemos nuestro puntaje, vamos a encontrar gente, porque a la hora de estar hablando con gente, vamos a encontrar distribuidores que van a querer comprar 350 puntos, otros que van a comprar 500. Pero hay unos que quieren hacer el negocio y dicen, yo voy por 1,000 puntos de volumen. Entonces, si nosotros tenemos una producción sana, más esto que tenemos, imagínense, ¿cuánto tendríamos haciendo aquí de puntos de volumen? Aquí hay los 500, ¿verdad? Más 1,300, más 500 son 4, más 350, aquí tendríamos 4,350 puntos de volumen. Así que para poder construir, es muy importante tener puntos de volumen. Y para ello existen, existen las herramientas, el club de nutrición, las charlas. Si no tuviéramos, si no tuviéramos tantos consumos en el club de nutrición, tenemos que hacer charlas, tenemos que hacer encuestas, tenemos que tocar cuartas, tenemos que hacer de todo lo importante es que haya una producción. Ahora, el punto que sigue, si tenemos una producción sana, entonces, miren, viene esta parte que podemos, le pegamos ya a ir haciendo nuestra organización. Yo aquí puse esto, 6 de primera línea. Imagínense que nosotros aprendamos a hacer la producción, aquí tú haces 5,000 puntos de volumen. Ojo, ¿por qué? Porque ya cuando nosotros estamos creando una organización, tenemos que elevar nuestro estándar. Ya no podemos estar en los 500, ¿no? Tendríamos que estar en 5,000 puntos de volumen, porque hay que elevar el estándar, tenemos que poner el ejemplo de los demás. Así que imagínate, si tú tuvieras, solamente ejemplo, si tú tuvieras 6 y que los 6 hicieran 2,500 puntos de volumen, oye, sería una maravilla. Pero bueno, vamos a poner que solamente 4 te hacen 2,500 puntos de volumen. Con esos 4 estaríamos llegando al equipo del EMA. Entonces, ya estaríamos construyendo nuestra organización. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí 4 que están haciendo su producción. Pero si tiene 6, estaría re bien. Con 6 no solamente llegamos al equipo del EMA, sino que nos ganamos las vacaciones internacionales. Ahora que estamos hablando de las vacaciones ya que se avecinan para el otro baño, a Buenos Aires, Argentina, es importante que tengamos ahí de primer nivel. Entonces, nosotros aquí estamos construyendo y estamos escalando el nivel de equipo del mundo activo. Y tu cheque de regalías mínimo serían de 10,000 pesos, ¿sale? Ahora, bueno, no lo quieres hacer con puro de primer nivel. Bueno, vamos a conseguir los 2 y con 2 le decimos también que ellos traigan 2 y que esos 2 que son nuestros segundos niveles traigan 2, son nuestros terceros niveles. Y entonces ahora aquí también puedes llegar al equipo del mundo activo. Pero ojo, la clave está que nosotros tenemos que producir nuestros 5,000 puntos de volumen y que ellos construyan 2,500. Aquí con 4 quisieran 2,500, 2 de primer nivel y 2 de segundo. Con eso llegamos al equipo del mundo activo. Bueno, pero para no quedarnos cortos, miren, con 6. Con eso nosotros podemos empezar a construir. Así que ojo, yo lo que quiero es ponerles este ejemplo para que ustedes vean cómo podemos ya empezar a hacer una construcción, cómo podemos hablar ya de un buen reclutamiento. Estamos construyendo una gran organización y esto claramente es fenomenal. Ahora, quiero darles una buena noticia. Recuerden que últimamente, algunos ya saben, que la empresa nos está apoyando en este 2023. La empresa nos está apoyando con algo que se llama promoción y es el factor de equilibrio de puntos de volumen. ¿Qué es eso? Algunos dirán, ¿y eso qué es? Bueno, ya poco a poco se van a ir enterando a través de sus patrocinadores, a través de sus líderes, que la empresa nos está apoyando con esta promoción que se llama así, factor de equilibrio de puntos de volumen. ¿Y qué es eso? Podemos llegar más rápido al equipo del mundo, al equipo del mundo activo. Ejemplo, si a ti te faltara, no sé, algunos cincuenta puntos de regalías para llegar al equipo del mundo activo, la empresa nos va a apoyar con diez por ciento de regalías y llegamos más rápido. No quiero hablar mucho de esto, porque ya ustedes lo van a escuchar en alguna otra clase o bien con sus líderes, pero es importantísimo aprovechar esto y aprovecharlo de la empresa. Y no solamente es para equipos del mundo, es también para equipos del GED, para equipos del millonario, la empresa nos va a mandar esa promoción. Bueno, arranca de este mes de febrero el diez por ciento de regalías. Ojo, no es de dinero, es de regalías para llegar al siguiente nivel. O sea, que eso está sensacional. Pero además, fíjense, los equipos del mundo activo ahora van a poder cobrar bono de producción. Fíjense, por ejemplo, al presidente le pagan el seis por ciento de bono, al millonario le pagan el cuatro por ciento, al GED le pagan el dos por ciento. Pero ahora, con esta nueva promoción que hay, al equipo del mundo activo le van a pagar el uno por ciento. Cada que haga su, cada que haga su puntaje, le van a pagar el uno por ciento. ¿Cuánto es el puntaje que van a hacer ahora? Tres mil quinientos puntos de bono. Y por eso le estoy poniendo aquí, es vital, es importante empezar a tener buena producción, es importante que tú vayas pensando ya en los cinco mil. Que no solamente se quede en un sueño, que tenemos que hacer cinco mil. ¿Por qué? Porque tú haces tres mil quinientos como mínimo, les van a pagar el uno por ciento de bono. Muy bien, pero les digo, esto ya lo van ustedes a aprender más adelante con sus líderes, con sus patrocinadores. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos bien. A mí me encanta esto porque yo emoción, con todo lo que ha sido la empresa ahorita, yo emoción ahora, tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para poder aprovechar esa promoción que pone la empresa. porque la empresa está poniendo la promoción, pero si nosotros no le ponemos el esfuerzo, no hacemos lo que nos toca a nosotros, lo que nos corresponde, pues la promoción va a estar ahí y nosotros no vamos a percibir esa promoción. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir construyendo de una manera que se vaya viendo el grupo de mayoristas? Es importante entender esto. No hay límites de crecimiento. Tú puedes meterle muchos mayoristas tú puedes abrir muchos clubes y no hay límites. Por ejemplo, este punto a mí me encanta porque no hay límites de crecimiento y, por ejemplo, a la hora de abrir clubes de nutrición. Tú no te puedes quedar con uno solo. No. Tienes de abrir uno más, dos o tres, porque si tú en tu club tienes veinticinco clientes, pero abres otro, entonces ya tendrías cincuenta clientes. Abres otro, ya tendrías setenta y cinco clientes. Abres otro, ya tendrías cien clientes. O sea, no hay límites. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos se quedan atorados con su club. No tienen clientes y ahí están. Y siguen ahí. Ya pasó un mes, pasaron dos, pasó un año y siguen con su club sin clientes. No. Tenemos nosotros que abarcar el mercado. Ahora, como bien dice ahí, no solamente ahí en tu colonia. Debe ser nacional en todo el país. Tenemos que abrir clubes. Tenemos que buscar a nuestros familiares, amigos, conocidos y todo eso. Y pensando también global, que nos vamos a lo internacional. ¿Por qué no tener clubes en otro país? Por ejemplo, acá yo veo que se conectan de allá, que tiene gente, nuestro mentor Misa, allá en Perú. Imagínense. O sea, esa es una muestra, es una prueba que podemos tener nuestro negocio en otro país. Ajá. Así que nosotros tenemos que abrir puntos de ventas, porque si nomás nos quedamos con el que tenemos nosotros, nos estamos limitando. Y recuerden, aquí no hay límites. Aquí nadie te va a decir, ya déjalo ahí. No, no hay límites. Entonces, otra vez pongo el ejemplo. Porque así que sí, yo, yo abrí mi club de nutrición, pero de inmediato llegó alguien y dice, yo quiero un club. Ah, bueno, se lo abrimos. Así que nos fuimos, abarcamos otras cuadras más en la misma colonia. Luego vino otro y a otras cuadras más. Quiere decir que nosotros nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos extendiendo y al rato nos hicimos dueños de esa colonia. Claro, la no de clubes de nutrición, pero si nosotros no buscamos puntos de venta, entonces nos quedamos con un solo club. Y eso no es muy recomendable. Espero que hasta aquí vayamos claros. Ahora, otro punto importante, ¿cómo hacer crecer la organización? Debemos estar en constante preparación. Si nosotros queremos crecer, debemos estar siempre recibiendo la información, las claves de primera mano. Por eso ahorita que estamos acá, estamos en la universidad virtual, es muy importante que ustedes lo anoten en su agenda. Y sepan que a las cinco de la tarde, los lunes, los miércoles y los viernes, hay que conectarse para estarse preparando. ¿Por qué? Los lunes hablamos de negocios. Los miércoles hablamos de desarrollo personal o de negocios también. Los viernes hablamos de... O sea, tenemos una plataforma la cual nos permite que nosotros vayamos preparándonos día con día. Así que para poder tener una organización que sea bastante, bastante buena, así como nosotros hemos soñado, hemos deseado, es importante la preparación. Sin preparación no sucede nada. Ahora, estar en el sistema. Nosotros hoy tenemos acá lo del Zoom, tenemos esta plataforma virtual, pero también tenemos el sistema presencial, que es muy importante el sistema. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que presentar a este testimonio, se tiene que dar home. Recuerden que un sistema, si no tiene home, no es un sistema. Debemos estar en ese sistema que nos permite dar a conocer quiénes somos y a quién nos dedicamos a través de la reunión de oportunidad. Pero nos permite también dar testimonio. A lo mejor el nuestro no le va a inspirar a la gente, pero tenemos un grupo de distribuidores. Algún distribuidor le va a inspirar con su testimonio qué es lo que ha ido logrando. Entonces es muy importante el sistema y hay que estar en el sistema. Y lo de la universidad virtual es parte del sistema. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer que nuestra organización vaya creciendo. Punto que sigue. Mayoristas con capacidad de duplicación. Ojo, es importante que para poder, para poder pensar en una organización grande, cada mayorista debe estar bien enseñado. Debemos estar sentados con él y platicarles el plan. ¿Cuál es el plan? Porque muchos llegan a mayoristas y hasta ahí se quedan. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita, en este mes, que ya viene el resultado de los mayoristas que no recalificaron, entonces se debe a que no les explicamos bien. Entonces ahora hay que explicarles bien para que sean mayoristas con capacidad de duplicación. Quiere decir que si alguien se hizo mayorista pero aprendió bien, entonces cuando él haga un mayorista va a repetir lo mismo porque le va a enseñar lo mismo. Si nosotros no les enseñamos bien a los mayoristas, entonces va a ser un mayorista que no se va a poder duplicar. Y necesitamos nosotros para construir una gran organización, necesitamos mayoristas con capacidad de duplicación. ¿Ah? Punto que sigue. Ah, miren, me gusta esto. Fíjense que en todo esto es importante que uno ponga a ir a trabajar la imaginación. Para hacer dinero mientras duermes, que estaría de lujo, ¿no? Primero debes hacer dinero sin dormir. Siempre es importante escuchar esto de nuestros maestros, volverlo a escuchar, que si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que levantarnos media hora, una hora antes de lo normal y dormirnos una hora, media hora después porque a veces nosotros no nos damos cuenta y todo ese tiempo lo podemos usar en algo productivo. La mayoría, la mayoría de nosotros a veces andamos llegando tarde a tru y como dijo nuestro invitado, llegamos ya que las oportunidades ya se repartieron, ¿eh? Porque Dios las reparte antes que salga el sol. Si nosotros llegamos después, pues ya no hay oportunidades. Entonces, me encanta a mí esto y este, y tenemos que nosotros ponerlo en práctica para hacer dinero mientras duermes. Primero debes hacer dinero sin dormir. ¿Por qué? ¿Por qué me encanta esto? Imagínense los que cobramos regalías ya y que ya llegamos a un nivel, hablamos del equipo del presidente. Bueno, nosotros podríamos estar durmiendo, pero nuestro negocio sigue trabajando, sigue jalando porque hay distribuidores que si quieren hacerlo y andan hechos la mocha. Entonces, es muy importante esto. Ajá. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos bien, lo estamos haciendo muy rápido, pero bueno, yo sé que ustedes aprenden, aprenden rapidísimo. Ajá. Muy bien, ahora es importante, es importante que nosotros le demos seguimiento a todo lo que hacemos para que se logre la retención. A veces nosotros tenemos gente, pero no la podemos retener, se van y se van y se van y se van. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar seguimiento, seguimiento para que se puedan retener. Ahora, deben entender que en este negocio, a la hora de que estamos construyendo, no todos se van a quedar, se van a ir, pero nosotros tenemos que estar bien alertas para dar seguimiento y para reponer a los que se ven. Como me encanta recordar lo que nos decían cuando yo empecé acá en la oficina de Nauphalton, siempre decía nuestro mentor Misa, si se les va uno, no hay problema, échenle la bendición y ahora repónganlo con dos. O sea, si uno se va, hay que reponerlo con dos porque si no va a llegar al momento, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, es importante esta parte salir. Punto número uno, entonces, a la hora de dar seguimiento, no es otra cosa que dar seguimiento al proceso y recuerden que cuando hablamos de proceso, el distribuidor está en un proceso, el negocio está en un proceso, es un proceso que se va dando paso a paso, paso a paso. Por eso es importante entender estas partes de que hay que comprender bien que esto es un proceso. Quien no lo entiende, se va porque ya quiere ganar dinero, son inmediatistas porque no se han dado cuenta que para lograr algo grande se requiere tiempo. Es como cuando Jim Rohn nos enseña la filosofía del sembrador. El sembrador siembra las millas, lanza la tierra, pero al otro día no va a cosechar, no tiene que esperar. Es un proceso de crecimiento y tiene que cuidar su plata. Entonces acá es lo mismo. El seguimiento que tenemos que darle a nosotros al proceso es que el distribuidor tiene que ir aprendiendo, tenemos que enseñar lo del sistema, tenemos que enseñar a la que tiene que entrenar, todo esto es un proceso y el cheque va a venir en el momento que tenga mayoristas para que cobre regalías, para que cobre comisiones, para que cobre bonos, pero esto se va dando a través de un proceso que tenemos que vivirlo. Por eso es importante que se entienda el proceso y luego se adopte el proceso y después ama el proceso. Tenemos que amar lo que estamos haciendo. Si nosotros amamos lo que hacemos, seguimos haciéndolo y entonces no nos va a doler tanto cuando caigamos en este proceso porque muchos caen y ya no se levantan, ahí se quedan. No, aquí nosotros, si tú amas algo, te caes, te levantas, te sacudes y sigues. Entonces es muy importante entender esto del proceso. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros, ahora dar seguimiento y para tener la atención, es muy importante darle seguimiento a las tareas básicas. A veces nosotros no estamos pensando en el cheque, estamos pensando en la deuda, estamos pensando en otras cosas, pero no estamos pensando en qué, en qué, en qué nosotros vamos a invertir el tiempo, invertir nuestra energía para que nos dé un resultado. Entonces las tareas básicas es que tenemos que estar metiendo gente para tener clientes todos los días y tenemos que estar metiendo porque son tareas básicas, tenemos que estar repartiendo volantes, son tareas básicas que no podemos dejarlas de hacer. Tenemos nosotros que estar dando un buen servicio, es una tarea básica, tenemos que buscar la manera que el cliente esté satisfecho, que le guste lo que está tomando porque un cliente que tenga la buena atención, que esté satisfecho, es un cliente que no se va a ir del club y además es un posible prospecto para hacer el negocio. Así nos ha pasado. Si ustedes hacen un recuento, su gente que tienen, la mayoría llegó a tomar desayuno o un club de nutrición, la mayoría llegó por un servicio con una atención que le dimos. Entonces, son tareas básicas, muy básicas. Otra tarea básica es que nosotros tenemos que estar siempre, siempre preparándonos. Es una tarea que no se puede crecer si no estamos preparados. Ahora, si un día crecemos y el cheque llega, llega así bien alto, bien grande, pero si nosotros como persona no crecimos, el cheque va a ir a buscar hasta donde esté y se va a ir bajando. Entonces, son tareas básicas de la preparación, de la formación del distribuidor, la formación del líder. Es importantísimo todo esto. No sé si ustedes así lo están viendo, yo lo veo que es importantísimo todo esto. Muy bien. Y ahora, presentar resultados. Como me encanta a mí esto porque ahora se está dando, se está dando la oportunidad de presentar resultados. Imagínense ustedes, el cierre de cada mes es para presentar un resultado. Ahora, con los eventos que tenemos como el del sábado, hay que presentar nuestros resultados. ¿Cuántos distribuidores hemos metido en el mes? ¿Cuántos mayoristas están haciendo en el mes? Por ejemplo, ¿Cuántos ya dieron su primer corte para irnos al fin de semana de liderazgo? Recuerden que hay que hacer los 500 y la promoción es que para después de un entrar al fin de semana de liderazgo, tienes que hacer tres meses de los 500, o sea, 7,500 puntos de volumen en tres meses. Así que nosotros tenemos que presentar resultados y ver cuántos de nuestros distribuidores o si tú eres distribuidor, ya hiciste tus dos 500, excelente, ya llevas el primer mes, pero para ir al fin de semana de liderazgo son tres. Si por alguna razón no lo hiciste, ¿Por qué razón no hiciste tus dos 500 en enero? En febrero tenemos la oportunidad todavía, lo haces febrero, marzo y abril y ya estás dentro del fin de semana de liderazgo. Ajá. Entonces tenemos que presentar esos resultados y para eso cada mes hay un cierre, para eso cada mes hay un SPS para poder mostrar a nuestra gente que va calificando que va escalando la escalera del éxito. Es muy importante presentar los resultados a punto que sigue. Para poder, para poder dar seguimiento es importante ver lo de las promociones. Es importante ganar promociones y ver quién se las está ganando. ¿Por qué? Porque las promociones es un aliciente, las promociones son un impulso. Las que pone la empresa son un impulso para ir a más. Las promociones que ponen a veces las organizaciones en tu oficina, en tu grupo es para impulsarlos. Algunos dicen, no, es que son muy difíciles. No, son para impulsarlos. Si no hubiera promociones es difícil avanzar. Entonces las promociones hay que estar muy pendientes de ellos y darle seguimiento para que se puedan ganar. Un distribuidor que se gana promociones se emociona, sube su energía, sube su ánimo y así lo retenemos, así va a estar ahí. Y lo más interesante es que cuando tenga un distribuidor va a hacer lo mismo. Es importantísimo darle seguimiento a las promociones. Ajá, muy bien. Otro punto. Las vacaciones. Uy, aquí sí, a mí me encantan las vacaciones. Es importante que a la hora de ganar vacaciones darle seguimiento quién ya va avanzadito para las vacaciones. Por ejemplo, las vacaciones escapadas, que los mayoristas se las tienen que ganar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, necesitan esa probadita que la empresa da de todo lo que tiene para un distribuidor que trabaja, que hace su mejor esfuerzo. Las vacaciones escapadas son una probadita y luego vienen las vacaciones del equipo mundo activo. No, no, eso es otra probadota. Imagínense ir allá a Cacún, allá a la Ribera Maya, ¿no? Increíble. Entonces, es una probada que la empresa le da para que se inspire. Ahora, cuando vamos a las vacaciones internacionales, no, 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 se diga, eso sí es otra historia. Por eso es importante que dan seguimiento quienes están trabajando para ganarse las vacaciones. Y nosotros mismos damos seguimiento también cómo vamos. Porque si no le damos seguimiento, entonces, pues, perdemos una promoción, perdemos unas vacaciones y no hay retención. La gente se queda por algo que gane. Nos hemos dado cuenta que la gente se queda tan solo por ganarse una pluma se queda. Pero si no le damos seguimiento a las promociones, entonces, eso puede, puede salir contra por el centro. Muy bien, punto que sigue. Mantener buena comunicación con toda nuestra gente. Hay que mantener la buena comunicación con nuestros distribuidores. Hay que mantener la buena comunicación con nuestros patrocinadores. Hay que tener buena comunicación con nuestros compañeros de al lado, así como bien dice John Maslow, le da el liderazgo a trescientos sesenta grados. A mí me encanta eso. Que debes tener comunicación con tus distribuidores de abajo, con tus patrocinadores arriba, pero también con tus compañeros de al lado. Es importantísimo eso. Luego debe haber respeto. El respeto es algo padrísimo. Recuerda, cuando hablamos de respeto, nunca le hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. Y esta parte es fundamental porque si nosotros le damos seguimiento a lo que estamos haciendo, estos son pilares, son bases que van a mantener nuestra organización, nuestro negocio, lo van a mantener firme y una buena relación. Hay que mantener buena relación con los distribuidores, con los patrocinadores, con todo el mundo, buena relación con nuestros clientes, buena relación con ellos, que vean que realmente queremos su bienestar, queremos que les vaya bien. Y esto vale mucho la pena hacerlo. Así que, como verán, estamos hablando de el reclutamiento, de seguimiento y retención. Yo creo que con estos puntos nosotros ya tenemos algo, algo más de lo que ya teníamos. Y la intención es que cada día lo estemos recordando porque si no lo estamos diciendo, si no lo estamos recordando, se nos olvida. Se nos olvida. Muy bien. Esta frase está muy bonita y con esto quiero ya cerrar la parte de estas instrucciones porque les quiero platicar, si me da tiempo, les quiero platicar un poquito del testimonio porque sé que en la sala hay gente nueva, hay gente que dice, bueno, pues sí, hablaron ahorita de todo eso, pero ¿cómo? ¿Qué? Quiero algo más. Ah, bueno, ahorita, entonces, bien, esta frase es muy bonita, el precio del éxito, es que no hay ningún secreto, pero sí un precio a pagar. Si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, simplemente se da, simplemente vamos a tener un resultado. ¿Y cuál es el precio a pagar? Hay que estar aquí en la sala de espalda y si tú abriste tu cámara, es un precio a pagar también. Si estamos en la resina donde dan la clase presencial, es un precio a pagar. Hay que leer libros, es un precio a pagar y si nosotros tenemos un club, estamos repartiendo volantes, nos levantamos temprano, estamos hablando con la gente, es un precio a pagar. Muy bien, así que con estas instrucciones, déjenme decirles que yo he crecido, yo he llegado a los niveles, he llegado al equipo del presidente y yo deseo que ustedes les ayude, les ayude mucho, estas pequeñas instrucciones que son bien sencillas, pero son certeras. Esto nos ha llevado a nosotros. Muy bien, así que ahora, ah, miren, les quiero presentar esta ciudad, califique a las vacaciones de Roma, Italia, así que estoy feliz y contento y se los pongo, no para presumirles, para que vean que sí se puede. Ahora que vienen las de Argentina, solamente hay que hacer, hay que, hay que imaginarse ya, yo me imaginé ahí en el boliseo romano, pero ahora con las de Argentina hay que imaginar que estamos bailando el tango y ahí en Argentina, miren, todo eso hay que imaginarse para poderlo lograr. Muy bien, así que, como bien les decía, yo soy Ricardo Velasco Hernández, yo nací allá en Oaxaca y crecí, y esos son mis papás, mis raíces, gracias a ellos me enseñaron a trabajar, me enseñaron valores, y es lo que me mantiene ahorita firmo, me mantiene, me mantiene con toda esa fuerza, ¿verdad? Es importante lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿verdad? Y bueno, yo así era cuando estaba chavo allá, pero la necesidad, la necesidad me botó aquí a la ciudad, me vine a Naucalpan, me metí a una fábrica a trabajar, porque llegué acá y mis parientes trabajaban en fábricas, y pues bueno, ¿a dónde creen que me mandaron? Pues a la paga, me dijeron, no tengo trabajo donde ganes poquito, pero que sea seguro, y sí fue seguro que tardé veinte años allí, ganando un año, y un poquito despreciando mi vida, en cachitos de ocho horas, ah, muy bien, pero luego no me alcanzaba el sueldo que me pagaban ahí, me tuve que buscar otra actividad, miren, hasta artista me creí, ajá, sin embargo, hoy me doy cuenta que, hombre de muchos oficios, nunca sale de pobre, imagínense andar haciendo esto y lo otro, un día se acabó el trabajo, y qué bueno que se acabó, así que me puse a pegar, también tenía que sacar el sustento de mi familia, así que, que tuve que entrar, porque cuando uno trae sus valores de lucha, uno le da, pues yo creo que ahí ya tenía la idea de construir, porque miren, hacer esta organización, crear una organización aquí de distribuidores, es como pegar a VIX, bloque tras bloque, bloque tras bloque, no importa, no importa que, cuánto tiempo tú vas, pega y pega y pega y pega, bloques, y cuando te des cuenta, vas a tener una organización, también vendí nieve, porque, a mí me encanta, soy luchador, pues me encanta eso, también vendí nieve, pero donde sí, verdaderamente, fuera de control, es cuando compré, lo que escuché, una reunión de oportunidad, realmente me cambió, me hizo, me hizo reflexionar, y solamente seguí las instrucciones, me dijeron, ya se tomó el producto, ya tiene el resultado, ahora hable con la gente, pero lo, donde sí estuvo, lo increíble, es que me dijeron, abra un club de nutrición, y como soy obediente, me abrí un club de nutrición, y aquí está donde les digo, bien, yo abrí un club, antes que terminara el mes, llegó una persona y dijo, oiga, yo quiero hacer un club como de usted, ¿cómo le hago? Pues ahora, vamos a la oficina, y después ya tenía dos clubes, cuando llegué a tener catorce clubes, llegué al equipo del GER, miren, hay una foto, mi primera foto, hay un equipo del GER, miren, ahí está Richard, increíble, irreconocible, ahí el Richard, muy bien, y llegué al equipo del GER, y haciendo lo mismo, viendo más clubes, llegué al equipo del millonario, me encanta esta foto, porque miren, ahí están mis distribuidores, ellos llegaron, mis flores llegaron al equipo del GER, yo llegué, mi esposa y yo llegamos al equipo del millonario, y mi patrocinador que está ahí sentado, llegó al equipo del presidente, el poder que hace cuando hacemos equipo, más bien el poder que se hace cuando uno aprende a hacer equipo, increíble, esta foto es realmente increíble, esta foto, y pues bueno, luego vinieron las vacaciones, mis primeras vacaciones fueron allá en 2011, por un consejo por el Caribe, luego vinieron otras vacaciones a la República Dominicana, y luego otras más, aquí ya me llevé a unos distribuidores, ellos se las ganaron también, aquí fuimos a Alaska, y pues bueno, aquí fuimos a un honor allá en Singapur, no, esto es interesante todo lo que la empresa tiene para nosotros, y pues bueno, pues decía que la carrera se llama equipo del presidente, así que ustedes deben entender que si construimos una organización a través del reclutamiento, a través de la retención, a través de darle seguimiento a todo esto, llegamos al nivel de equipo del presidente, miren, ahí está, porque deben, deben ustedes llevarse este punto, aquí la carrera se llama equipo del presidente, y no vamos a descansar hasta llegar a ese nivel, no importa lo que esté sucediendo, no importa dónde duela, solamente continuamos, y como bien dice ahí el libro del efecto compuesto, no podemos parar, ni te vamos a decir que te detengas, a menos que tengas un hueso de juega, tenemos que seguir duro y duro y duro, porque la carrera se llama equipo del presidente, así se llama la carrera, así que, pues bueno, esta tarde, yo quisiera decirles más, pero, como dicen, bueno, si no, ¿qué les digo mañana? Tratamos de hacerlo de la manera más sencilla, así que, pues quiero darles las gracias a ustedes que estuvieron conectados esta tarde, solamente es cuestión de hacer las cosas, y, pues vamos a, vamos a tener que continuar, vamos a tener que continuar, para poder, para poder seguir trabajando, y quiero decirles que mañana hay reunión de, de negocios a las cinco, el miércoles hay clase, el este jueves otra vez reunión de negocios, y nosotros vamos a estar por allá, por Acapulco, porque vamos a, al retiro de presidentes, pero aquí la universidad virtual sigue, así que solamente tenemos que, tenemos que luchar y hacerlo, así que, muchas gracias a todos, muchas gracias ahí a nuestros tabuladores, muchas gracias a nuestros líderes, y nos saludamos en la próxima. ¡Gracias!